¡Prepárense, señoras y señores, de lo mejor de la fecha para un partidazo! Entre Pasto y Millonarios, Cataño remata y el balón que se va a la final. Juego realmente interesante y cuidado con el equipo de Flavio Torres. ¿Cuál es más revelación? ¿Pasto o Jaguares? Buena pregunta. Numeral lo mejor de la fecha. Dos trabajos buenos en posiciones que de verdad uno no pensaría en el comienzo del campeonato. Aunque Pasto tiene mucha mejor nómina, ¿no? Arol, Mosquera, al ataque. Pasa igual, Palacios. Palacios levanta su mirada, saca acento, viene al área, balón cruzado, el Icer. Papatazo al travesaño del Icer. Además con la pierna menos hábil del Icer Quiñones. Esta fue la más clara de Millonarios en el primer tiempo. Un pase cruzado, en realidad un centro pasado mejor. Y el remate bien por Andrés Mosquera, que igual la acompaña. Atención que se viene ahora el local. Costado izquierdo, buena jugada. Cataño, otra vez Cataño, viene para Trelles. Trelles, contra el palo. La verdad, Trelles pensé que en lo mejor de la fecha sí iba a ser gol. Él también está pendiente. Acá ustedes lo dijeron en la transmisión de Eduardo junto a Don Iván Mejía. Si había sido mal o no Andrés Cadavid. Y Don Iván da un argumento que es muy válido. Y es que el balón nunca cambia la trayectoria. Podríamos pensar que por eso no le pega. Pero aquí la estamos viendo con mucho detalle. Y no sé si rosa la mano de Cadavid, Campos. No sé, más adelante la veremos. Una más. Santiago Trelles presiona. Se resbalan todos. Jesús. Atajadón de Ramiro Sánchez. Se salvaba a Millonarios que tenía grietas. Sobre todo esos balones cruzados le cuestan mucho. Es cierto que se resbala a Ramiro Sánchez. Pero Deportivo Pasto ya estaba empezando a pagar la cuota inicial de lo que iba a ser más adelante. El resultado final. Ataca Millonarios. Costado derecho. Harold Mosquera. Yair Palacios. Viene hasta el fondo. La quiere atrás. Riascos. Dubier. Directo al cuerpo del arquero Mosquera. Marmoleco que atajaba bien. Numeral lo mejor de la fecha. Hay dos jugadores en Pasto que a mí me encanta su juego. Uno es Cantillo. ¿A qué jugadores? Y el otro, Jesús Cabrera. Ese Cantillo ha hecho un muy buen campeonato. Ese muchacho es volante de marca al lado de Giraldo, ¿no? Debutó en Nacional al lado de Alex Mejía. Señores, cinco fechas sin ganar de Millonarios en el campeonato. Pregunta. Rompan el Twitter. Numera lo mejor de la fecha. Ya hay nervio en cuanto a la clasificación de Millonarios. Pelota atrás. Jesús. Bolazo. Gol. Del Deportivo Pasto. Preciosa combinación. Y Jesús Cabrera pone a bailar para el 1 a 0. Este es un muy buen gol. Mire la combinación. Dos para pasar tres. Mire dónde estaba Franco y dejó un hueco. El movimiento de Santiago Trelles. El pase atrás. Igualazo de Jesús Cabrera. Un muy buen gol de Deportivo Pasto. Este primero que le hacen a Millonarios. En época de Santa, en Real Cartagena y en el Deportivo Pasto, Jesús Cabrera jugaba en la primera línea. Y era el encargado de ir sacando al equipo de ese primer pase que conecta zona de volantes para hacer avanzar. En esta era, de Flavio Torres juega más adelantado. Y se ha encontrado muy definidor Jesús Cabrera porque llega bien al área de rival. También el respaldo que le dan Carlos Giraldo y Víctor Cantillo. Es muy importante porque se ve que desde la segunda línea puede llegar a esto. Como juega con un solo punta, se mueve bien Santiago Trelles. Creo que tuvo un partido bastante bueno frente a Millonarios después del hijo de la turbina. Es Olaya. Barrio Olaya en Cartagena. Ah, es lo que le toca a usted. No, ni idea. Otra vez el paso al ataque. Santiago Trelles que la baja. Le queda Jamilson. Rivera sacude. Notable atacada de Ramiro Sánchez. Gran tapada. Esta va para los supermanes de la fecha de Win Noticias de este lunes. Véala. Con muy poco impulso. Un poco recorrido para pegarle a la pelota. Algo parecido en el recorrido, no tanto en el remate. Y además fue gol el de Rey Rodríguez hace un rato de Nacional. Gran atajada. Atajadón de Ramiro Sánchez. Se viene Millonarios en el área. Atención. Airon del Valle. Airon. Barón atrás. Rojas. El remate. Que pasa cerca al palo. Algo de reacción en el equipo de Russo. Según Russo, un gran partido de Millonarios. No, sigue evidenciando muchos problemas millonarios. Aparte de un volante neto de marca. Demasiado juego ya ahora siempre es por los costados. Tiene que variar. Pelota de Trelles. A nuestro lado. Le quedó a Cataño. Engancha de Pines. Y se lo devoró. Se lo devoró enterito. Daniel Cataño de gran partido. El otro día repasaban unas estadísticas de Russo dirigiendo en Argentina. Y con Vélez. Si mal no estoy, le pasó algo similar en cuanto a los resultados de visitante. Otra vez Trelles. Jesús. Jesús en el 1 y cuadro. Gol. Gol. Golazo. Sí. Recontra. Golazo del paso. Jesús Cabrera en un baño. Una tormenta de megapíxeles en la definición. Golazo 2 a 0. ¿Qué golazo hizo el cartagenero? Primero acá. Vamos a verlo más adelante porque muchos pedían fuera de lugar. La vamos a analizar campo. Otra vez buen movimiento de Santiago Trelles. Pero esto es, mire, control. Después la vuelve a acomodar. Y cuando ve que se da un paso, Ramiro Sánchez se la pone. Un golazo este. De la manera individual de Jesús Cabrera. Muy buen gol. ¿El gol de la fecha? Sí, pues eso iba a preguntar, Eduardo. Numerar lo mejor de la fecha. Este es el gol de la fecha. Hubo muy buenos, ¿no? Qué golazo. Qué golazo. Qué golazo. Qué calidad, Jesús. Buen jugador. Un jugador de las menores de la equidad. ¿Sí? Sí. Junto con Cano. Recuerdo el día que intenté hacer ese gol. Lo recuerdo. ¿Cómo? Recuerdo mucho el día que intenté hacer ese gol. Y el papelón que me imagino. La verdad saltó bien el arquero. Lumerar lo mejor de la fecha. Dale. Maximiliano. Para una atras ahora para Jair. Es en serio. Recuerdo mucho ese partido. Jair Palacios. En el área. Acá, eh. Piden falta. Piden penal. Lo analizarán los presentadores de lo mejor de la fecha. A ver. No. No sé. Ya la vamos a ver más adelante. Penalito, ¿acaso? No, no. Se viene Millonarios. Respuesta para la derecha. Corre que corre que va. Airon la mantiene viva. Espera Maximiliano. Saca en centro. Viene a la área. Soltó el arquero. Dubier. 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 Riascos. Remata. Gol. Gol de Millonarios. El descuento cuando ya no se usa. Minuto 92. Sí, ya no servía para mucho, ¿no? Una jugada de Conagín Torres del Valle. Que además, más que un centro, fue un remate casi desesperado. Y el error de Andrés Mosquera, que había tapado muy bien el arquero del Deportivo Pasto. Un mal bound le hizo la pelota, se diría en béisbol. Pues la cancha también, ¿no? Hay que decirlo. La cancha es terrible. La cancha es un desastre. La cancha es un desastre. La iluminación ni se diga. Créanme que ese es Dubier Riascos. Está lloviendo mucho en Pasco. Está lloviendo mucho en Pasco. Había llovido, pero la cancha está de cambio cerrada. O sea, le tienen que trabajar hace mucho tiempo. Cancha muy deficiente. La iluminación es pobrísima. No, es terrible. El esfuerzo que se hace para que la gente vea una imagen más o menos buena es grande. Créanos. Bueno, al final, ganó Deportivo Pasto justiciariamente 2 a 1 a Millonarios en un lindo partido de fútbol colombiano. ¡Gracias!